hoy estoy en el criadero de frangerson prado y su hermano jason prado son fieles amigos de gente de venezuela siempre están con nosotros aquí tenemos uno de sus vietas me dice que quedó un poco vacío pues envió varios a varias partes no a quien le enviaste pese a nervis de margarita saludos al pana que es ministro del grupo del grupo también aquí más a nervis a eduardo de margarita bueno saludos al pana este viene de que hermes verdad perfecto esto viene de mi casa tiene un problemita en el ojo este al parecer exostalmia y hay que curársela con azul de metileno más cambios de agua un poquito de sal y terramecina quizás no yo uso la terramecina y este pez de donde salió de aquí en el saque de un ohm que le enviaba a teco perfecto teco mejor de huerto esto quiere decir que hay unión en venezuela de los peteros pues tiene peces de todas partes maracaibo este humana puerto ordad este de mi este de mi cría ahora muy bonito un poco a este cambiar el agüito a ver ellos no están acostumbrados a estar así pegados yo los tengo separados todos pero esto está muy bonito el de hermes este ok frangerson por aquí tenemos aquí están engordando esta agua verde es perfecta para la para alimentar la daña a las crías todo y por allá qué buen tanquecito me guste ese tanquecito lleno de algas no tienes crías de beta ahorita aquí en dragón en dragón qué bueno y aquí hay una de jamón camboyano también esas poncheras grandotas este que pique hiciste con la artemia que hacía poner grandes frangerson es popular porque él nos hizo un vídeo hace tiempo con la artemia de tele ron y colina de maracaibo saludo ron y agente de venezuela este aquí tenemos el 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 tanque miren estos tanques grandísimos así que me gusta a mí quiero hacer unos así los golpes con que los alimenta frangerson con mojuelas con mojuelas y hígado de pollo con avena mira esa molibalon negra me gusta mucho me gustan los molibalon gracias a materanos saludo a materanos me regaló unas crivas y ya están creciendo muy bonitos hay ahí guramis también no es? guramis mierda bonito entonces ajá este no quisiste crecer más la artemia no ahorita no estoy creando porque es muy ladilla claro este hay que tener cuidado estar poniendo aireación estar las alimentando por cuantos días más o menos te duraba la artemia eh para crecer cuantos vivas? este para reproducir las artes de reproducción están a los doce días a los doce días? ajá este ellas viven aproximadamente unos un mes y quince días bueno duran bastante no? este lo que lo que me dicen es que la artemia es buena dársela recién eclosionada que tiene más vitamina o que depende de lo que lo alimente exacto con lo que lo alimentemos ahora con que lo alimentabas tu? con que lo has alimentado? con el agua verde a veces le echaba aminoganol que venden en gotas para mascotas aminoganol? aminoganol aminoganol eso es para que? para peces? eso es como comida liquida aminoganol ajá está bien y la venden en los acuares yo no sabía eso también estás criando gallitos no? pues gallinitas este te gustan los animalitos también también yo tengo de todo un poquito bueno este no se que consejo quieres dar a los amigos que decían los de la cría de vetas que estudien que se preparen antes de estudiar y no reproduzcan los peces si no tienen conocimiento y si no tienen el alimento para proporcionar. Perfecto, eso lo dije yo en un video, antes de sacar puesta, de lo que sea tienen que prepararse con artemia, alimento y todo ese tipo de cosas para que después no estén apuraditos y se pierde esa puesta, se pierde esa gran cantidad de animalitos por eso. Bueno, esto fue una visita a Fran Gerson y a su hermano Jason Prado, de Coro, Estado Falcón, Venezuela, un compañero fiel del grupo Gente Beta Venezuela, vamos a estar visitando a Jafet, a Jafet, ¿cómo se llama el otro amigo? Darby, también que me dicen que tiene varios tanques y bueno, buenísimo. Bueno, saludos a Gente Beta Venezuela, despídense ahí, nos vemos en un próximo video, hasta luego.